¡Vive tu casa! ¡Vive tu casa! Aquí tenemos todo listo para hacer nuestro propio evento en casa. Es decir, tenemos los manteles, los platos, cubiertos, las copas, velas, en fin, todo lo necesario. Y recuerda que siempre lo conseguimos en Home Center. Y no olvides algo muy importante, que de la presentación vendrán después los buenos comentarios. Montamos el mantel blanco y luego los individuales distribuidos de a dos en cada lado. Usaremos una vajilla cuadrada y ubicaremos los platos en cada puesto. Ahora ponemos en cada puesto un juego de cubiertos. De igual manera, vamos a distribuir las copas, de a dos en cada puesto, una para el agua y otra para el vino. Ahora ponemos en el centro de mesa este juego de velas decorativo y encendemos las velas. Bueno, ahora ubicamos las sillas en cada puesto. Y como pueden ver, ya tenemos la mesa prácticamente lista. Solo nos falta decorar un poco. Entonces, vamos a iluminar nuestro espacio con antorchas y unas lámparas decorativas de madera y papel. Así tenemos un espacio más cálido y acogedor. Bueno, ya tenemos todo listo y organizado para nuestra fiesta. ¿Qué tal la puesta de mesa? Se ve espectacular. Fue sencillo y el resultado pues salta a la vista. Y recuerda que si quieres más ideas para hacer tus celebraciones, solo tienes que ingresar a nuestra página web. Home Center. Tú lo sueñas. Juntos lo hacemos.